¡Hola! Bienvenidos a mi canal Favisea. Hoy te voy a enseñar cómo montar la crema para batir para que adornes cualquier tipo de pasteles o cupcakes. Es súper fácil. Vamos a ver cómo se prepara. Bueno, para montar crema para batir es súper fácil. Tienes que buscar un paquetito así que diga crema para batir. Puede ser de cualquier marca. También hay marca Lincoln, también la Alpura y muchas más. Bueno, vamos a tomar una taza de crema para batir. Debe de estar sacada del refrigerador. Una taza de azúcar glas. Esto va a ser una mezcla muy ligera. Si la quieres un poquito más pesada o se podría decir como que más espesa, le vas a agregar la mitad de lo que es un queso crema. Pero nosotros la vamos a hacer ligera. Bueno, media hora antes de empezar a batir vamos a meter nuestro refractario que a donde la vamos a batir. Y también las pinzas para batir de la batidora. Tienen que estar en el congelador aproximadamente media hora. Bueno, esta mezcla nos va a doblar el tamaño. Y cuando veas que ya está un poco espesa es cuando le vamos a agregar la azúcar glas. Y ahora lo que vamos a agregar es la azúcar glas. Esta mezcla te va a quedar como si estuvieras comiendo chantillyín. Es la misma consistencia y el mismo sabor. Bueno, ahora que ya tenga la consistencia, como puedes ver ahí le quedan piquitos. Es cuando ya está lista. Le vas a agregar colorante o lo puedes dejar al natural. Yo le voy a poner un color azul. Voy a empezar con una gota hasta que llegue al color deseado. Ya que la tengas lista la vas a colocar en el refrigerador aunque sea media hora para que vuelva a tomar firmeza. Ya que si tú le estás batiendo bastante, se te puede bajar y aparte la puedes calentar de más. Entonces cuando tú ya veas que hace esos piquitos que te mostré hace un momento, la vas a dejar de batir. Y así nos quedaría. Le puedes dar el color que tú quieras. Como pudieron ver es súper fácil de hacer esta crema para batir. Para que adornes tus pasteles, los puedes rellenar. Como te comenté, también le puedes agregar queso crema para que le dé otro sabor. Queda muy bonito. Ahorita hay que meterlo por lo menos media hora para que puedas empezar a adornar con la duya. Está muy rico. Bueno, espero que te haya gustado y que lo prepares para que hagas unos ricos cupcakes y los adornes como tú quieras. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres para que el próximo sábado te mande un saludito. Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Chau. 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 Chau.